¡Suscríbete al canal! Me has pillado aquí totalmente distraído, consultando la prensa. Supongo que vendrías para algo totalmente distinto, pero bueno, ya que estás aquí, puedo preguntarte si ya conoces o ya has visto que los textos se pueden clasificar en dos grandes tipos o categorías. Por un lado, los podemos agrupar o clasificar a partir de lo que se conoce como el ámbito de uso, es decir, a partir del contexto o de la situación comunicativa en que se producen. Pero también los podemos agrupar de acuerdo con lo que se conoce como el modo de locución. Te digo esto básicamente porque viendo que me has pillado con las manos en la masa, se me está ocurriendo ahora mismo que podría hablarte de uno de los textos del primer grupo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Transmite sus informaciones, sus mensajes a un receptor que es siempre universal, múltiple, heterogéneo. Esto se debe fundamentalmente a la especificidad del canal. Aquí no se da un canal cualquiera. Los textos periodísticos se transmiten a través de los medios de comunicación de masas, que permiten emitir una información simultáneamente a una gran audiencia. A saber, la prensa escrita, que es lo que me has pillado leyendo justo en este preciso instante. Que por supuesto hoy no solo se consulta en formato físico o en papel, impreso, sino también a través de las ediciones digitales en la red. Y también son medios de comunicación de masas la radio y la televisión. Y el medio de comunicación más reciente para estar informado es internet, claro, gracias a las redes sociales, los blogs, etc. Por esta razón, los textos periodísticos no son solo aquellos que se transmiten por un canal visual escrito, como la prensa escrita, que es muy posiblemente el único en el que estabas pensando en un primer momento. Estos textos también se transmiten a través de un canal auditivo oral, como la radio y la televisión. Aunque en la televisión, en esta última, más bien podríamos hablar de un canal auditivo visual o visual auditivo. Pues la imagen tiene un papel importantísimo. Pero también aparece un componente gráfico en la prensa escrita. Aquí también aparecen imágenes, fotografías, etc. Aunque no llegue a tener la importancia que presenta en la televisión. La prensa, por su parte, se caracteriza porque es el único medio en que se emplea el código escrito, junto con internet, claro. Ah, por último, por supuesto, una última peculiaridad de los textos periodísticos es que son unilaterales. Solo se pueden dar en una determinada dirección. Es decir, el emisor es siempre el emisor y el receptor es siempre el receptor. Entre ellos no se puede establecer un diálogo. A mí esta noticia no me gusta. ¿Me podrías poner otra, por favor? ¿Hola? ¿Por favor? ¿Oye? ¿Me escuchas? Cuando manejas un periódico, este se divide en portada y contraportada. Y luego ya en su interior en secciones distintas. En la portada aparece una especie de sumario o resumen de las noticias más importantes que después se van a ampliar. Exactamente como en el telediario, que también arranca con las noticias más importantes que después se van a tratar. En el interior, los textos se agrupan por su contenido, es decir, por el distinto tema que abordan. En las ediciones electrónicas, por cierto, también aparecen estas secciones. Ah, y como curiosidad, sabe también que por motivos que otros te podrán explicar mucho mejor que yo, los textos más importantes suelen aparecer en las páginas impares arriba a la derecha. Porque normalmente es el espacio en el que más tiempo y atención dedicamos. Y esta es también la razón por la que aquí aparece la publicidad más cara. Ahora bien, los textos periodísticos se suelen clasificar en dos grandes tipos o categorías en función de la intención de la finalidad con que el emisor los produce. Y grosso modo, a grandes rasgos, el emisor solamente puede tener dos intencionalidades posibles. O bien se limita a transmitir una información de la manera más objetiva posible, o bien aporta su opinión con respecto a un tema de actualidad. Si se limita a informar, el texto en ese caso será informativo u objetivo. Y en él predominarán las marcas de la función referencial. Si por el contrario se limita a expresar su opinión, en ese caso el texto será de opinión o subjetivo. Y en esta ocasión ahora predominarán las marcas de la función expresiva. Ahora bien, a su vez, dentro de cada tipo existe una serie de subgéneros. Antes de verlos pormenorizadamente, conviene que tengas en cuenta que en todos estos textos, para hacerse entender por parte de un público tan amplio, el emisor siempre habrá de expresarse, por supuesto, de forma clara y precisa, con concisión, de manera fluida. En eso coinciden todos estos textos. Textos periodísticos informativos u objetivos los hay de dos clases, noticias y reportajes. La noticia, sin duda el texto periodístico más importante, es siempre la narración de un suceso actual que interesa poner en conocimiento del público. Presenta una estructura muy clara, muy bien definida. En primer lugar, siempre aparece el titular, que aparece también con un tamaño de fuente o de letra superior al resto del texto. Es siempre una frase breve que recoge ya de entrada la información más importante y que puede ir precedido de un antetitula o seguido de un subtítulo. A continuación aparece la entradilla, también conocida como lead, una palabra tomada del inglés, que es un párrafo, destacado normalmente en negrita o incursiva, en el que aparece la información fundamental. Y ya luego, en tercer lugar, por último, aparece el cuerpo de la noticia, que es el espacio de la misma, de este texto, en que se amplía, se detalla la información recogida en primer lugar en la entradilla. La información fundamental que aparece en esta parte, en la entradilla, en el lead, se corresponde con la respuesta a las preguntas qué, quién, dónde, cómo, cuándo, etc. Que es lo que se conoce técnicamente como las seis W, porque esta es la letra que aparece en estas mismas palabras, pero en la lengua inglesa. En el cuerpo de la noticia, como te he adelantado, lo que se hace es ampliar esa información, detallarla. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que nadie lee la prensa completa, nadie se lee todas las noticias de principio a fin. Por eso, si no se va a leer la noticia completa, interesa que la información más importante, la información fundamental, aparezca en primer lugar, para que, si se deja a la mitad, al menos queden las cosas más o menos claras. Y esa es la razón por la que, a nivel informativo, la noticia siempre presenta esta estructura invertida. El reportaje, por su parte, también informa sobre un tema de interés para el público, pero suele tener una extensión bastante superior, bastante mayor a la noticia, y el tema no tiene por qué ser necesariamente de actualidad a actualidad. Además, al contrario que la noticia, que siempre parecía anónima, suele ir firmada. Y eso hace que el reportaje tenga un estilo más personal, más elaborado. Seguro que conoces muchos programas de televisión populares por la emisión de reportajes. Por su parte, los textos subjetivos son principalmente tres. El editorial, el artículo y la columna de opinión, y las cartas al director, que aparecen sólo en prensa, algunos en otros medios también, pero lo normal en estos, en estos otros medios, son otros formatos, sucedaños, alternativos, como por ejemplo la tertulia. El editorial, así, en masculino, no lo vayas a confundir con una editorial, es un texto del que se encarga la persona que dirige el medio o el equipo de redacción en su conjunto, por lo que lo ha firmado, ya que lo que hace este texto es representar de alguna forma la opinión de todo el medio de comunicación acerca de algún tema de actualidad. Por su parte, he metido en el mismo saco el artículo y la columna, pero normalmente lo que se suele es distinguirlos. Se suele distinguir que el artículo es un texto que elabora un experto, alguien que no colabora habitualmente con el medio, sobre un tema de actualidad, evidentemente. Mientras que en la columna sí que es la redacción de una persona que colabora habitualmente con el medio, que no es experta de la materia sobre la que opina, por lo que se limita a opinar, sin más. Y por ello lo hace con cierta voluntad también de estilo. Y ya por último, la carta al director, por mucho que pueda parecerlo, no es una carta propiamente dicha. Queridísima directora, no pueden imaginarse cuánto me agrada la fuente de su periódico. ¿Cuál usa? ¿Times New Roman? ¿Palatino? La carta al director es siempre un texto de pequeño formato en que el lector puede aportar su opinión acerca de un tema. Pero aún hay más. Existe una tercera categoría de textos mixtos, mitad objetivos, mitad subjetivos, en la que podemos encontrar nuevamente subjetivos. En esta ocasión, dos. La crónica y la entrevista. En la primera, en la crónica, se narran unos hechos que son de interés para el público, pero siempre desde la perspectiva del periodista. Es decir, el emisor, además de informarse sobre esos hechos, aporta su valoración, su interpretación de los mismos. Porque en mayor o menor medida ha tenido que vivirlos o experimentarlos. Crónicas las hay deportivas, parlamentarias, las que construyen los corresponsales que han sido enviados a una guerra, etc. Las facciones rebeldes de la región de Fornite llevan resistiéndose horas al ataque de las tropas saliadas que, movidas por el apoyo internacional, no escatiman en munición para tratar de reducirlas. Pero, ¿quieres parar quieto, chequillo, que estás volviéndotelo a la cámara? La entrevista, por su parte, recoge un texto dialogado en que el emisor se limita a reproducir lo que ha dicho la persona entrevistada. Se entiende que es un texto mixto porque puede recoger tanto informaciones objetivas como, por supuesto, sus opiniones. ¿Podrías señalarnos cuál es su opinión acerca de los estudios de la hermenéutica de la reflexión a propósito de la correspondencia de la madre del supermau? Disculpe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado todo suficientemente claro. Y si no, ya sabes, puedes consultar todas las dudas que te haya generado en clase. Nos vemos en otra ocasión.